Bueno, me llamo Sergio D'Amico, hace 19 años que trabajo en la Biblioteca Central de la Universidad Católica Argentina y durante 17 años fui el administrador del sistema de gestión automatizada. ¿Qué significa automatizado? Vamos a definir eso porque así entendemos de qué estamos hablando. La automatización es el uso de herramientas y de técnicas para el desarrollo de las tareas bibliotecarias. Al principio de esta cuestión se presentaban módulos inconexos, por ejemplo, se tenía el catálogo en una base de datos y se generaba un SOF que hacía el préstamo, así se dedicaba a la circulación de la biblioteca. Préstamos, devoluciones, etc. En la actualidad es una herramienta más global y se incorpora todo el funcionamiento de la biblioteca. Como les decía, durante 17 años trabajé como administrador del sistema. A partir del 2022 cambiamos el sistema por una plataforma de servicios. Eso es un cambio fundamental porque la biblioteca ahora no solamente presta material bibliográfico, sino que da servicios y, por ejemplo, la sala de lectura es un servicio muy importante y que tiene una preponderancia más fuerte que en su momento donde solo se prestaban material bibliográfico y nada más. Lo que me gustaría contar es, cuando yo empecé, que fue por el 2006, marzo del 2006, yo comencé como administrador y nunca había trabajado en una biblioteca como administrador. Había trabajado como catalogador. Bueno, esa posibilidad que me dio Soledad Lago, la directora de la biblioteca, fue muy importante para mí. ¿Por qué? Porque aprendí algo nuevo que no había aprendido en la facultad de bibliotecología y era algo que me colmaba mucho mis expectativas. Al principio estudié porque no sabía nada y comencé un trabajo que estaba a mitad del camino, que era la construcción de políticas de préstamo de todas las bibliotecas y todas las sedes del sistema. En su momento, la biblioteca de música y la biblioteca de ciencias agrarias estaban separadas de la biblioteca central. En su momento, existía biblioteca central, biblioteca de derecho canónico, biblioteca de teología, biblioteca de música, biblioteca de ciencias agrarias y las tres sedes del interior, Rosario, Paraná y Mendoza. Salvo teología y biblioteca central, que ya estaban configuradas las políticas de préstamo, las demás las terminé yo. Y me sirvió eso para poder configurar el módulo de control de seriadas, o sea, el trabajo de las revistas, y el módulo de adquisiciones. Esos dos módulos los configuré de forma completa. Empecé en marzo del 2006 y en agosto del 2006 pudimos completar la configuración y empezamos a utilizar esos dos módulos por primera vez en la historia del sistema. Después fui configurando distintas acciones. Fuimos incorporando tareas informáticas, como dije en la definición, y herramientas informáticas que fueron agilizando el trabajo. O sea, se fue automatizando de a poco todo. Configuré la renovación por catálogo, configuré la reserva por catálogo, configuré el tránsito, o sea, el préstamo interbibliotecario, tanto internamente, entre las distintas sedes, como el préstamo interbibliotecario entre las distintas sedes, interbibliotecario con otras bibliotecas. Además, configuré los distintos catálogos, participé en la actualización de las distintas versiones, y participé últimamente en una comisión que determinó el cambio de sistema a plataforma. Estuvimos un año evaluando cuatro productos y después de ese año nos quedamos con uno, que es el que, la plataforma de servicios que actualmente tenemos, que es alma primo de ProQuest Ex Libris. A partir de ese momento dejé de ser el administrador, y ahora trabajo en el análisis de datos y en el planeamiento estratégico del sistema. Al mismo tiempo, cuando era administrador, participé activamente en las distintas actividades de la biblioteca. Por ejemplo, todos los años teníamos una reunión interna con la presencia de todos los usuarios y empleados de las distintas sedes del sistema. Esas reuniones que llamábamos Reunión Sibuca se hicieron durante estos 20 años, una vez por año, y participé activamente en la confección del programa de cada uno de ellos. También participé en los talleres y reuniones externas con bibliotecas que tenían nuestro mismo sistema de gestión. Entonces intercambiábamos conocimientos con bibliotecas como la biblioteca del Aguade, la biblioteca Austral, que tenían nuestro mismo sistema de gestión, que se llamaba Unicorn Symphony, de la empresa Circe Dainix. También participé activamente en la elaboración y ejecución de la encuesta LICUAL, que está relacionada con la satisfacción del usuario, que es la nueva visión de una biblioteca universitaria. Propuse en ese momento, hicimos tres encuestas, 2014, 2018 y 2022. En el 2014 propuse generar una muestra en lugar de tener encuestas que no respondan a la muestra. En realidad no pudimos. Yo hice el cálculo y dije la cantidad de usuarios que teníamos que encuestar para que los datos sean acordes con un resultado óptimo, científicamente probado. No llegamos a esa muestra, pero nos acercamos. Y cada vez, en la primera encuesta en el 2014, llegamos a un número bajo. Después, se fue aumentando y en la última encuesta del 2022, casi llegamos a la muestra en cada usuario. O sea, hacíamos muestras para ver cuántos alumnos, cuántos profesores, cuántos investigadores tenían que ser encuestados. Es una encuesta, como dije, de satisfacción del usuario. Son 22 preguntas y en tres tópicos, que es el valor afectivo de las personas que trabajamos en la biblioteca en relación con los usuarios. El espacio que utilizan los usuarios y el valor de la colección que también utilizan los usuarios. Y lo interesante de esta encuesta es que la primera teníamos unas fallas, no grandes, pero que nos mostraban fallas sobre todo en el espacio. Nos hicimos cargo de esa observación de los usuarios y la segunda, y trabajamos en concordancia con eso. La segunda encuesta se mejoró mucho el tema del espacio y nos dio una menor valía la colección. Trabajamos en la colección y en la tercera tuvimos un valor afectivo. El espacio y la colección es muy positivo. O sea que nos sirvió hacerle caso a la satisfacción del usuario para poder mejorar nuestra biblioteca. En este momento me hago cargo del análisis estadístico y el planeamiento estratégico del sistema. Y es un trabajo que me interesa mucho porque los cambios tecnológicos cada vez son más rápidos. Todo el tiempo estamos analizando y planeando nuevos desafíos que hacen que la biblioteca no se quede estancada y que crezca con todos estos avances.